Tu cara es una obra de arte, tu boca la boquita más bella, tú tienes la mirada de un ángel, de un ángel. Tienes una cosita bonita, si va a ser fácil enamorarte, tú tienes una bella carita, de ángel. Tu ángelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios. Tu ángelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Tu ángel, tu ángelito, quiero bailar contigo volando. Bailar cerca susurrando, siento lo que estoy sintiendo. Cuando recuerdo tus ojos bonitos, yo me contino a los ángeles benditos. Más crees que yo era Dios, me suplico que digas que sí, si una cita te invito. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Tu ángelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios. Tu ángelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Tu ángelito soy yo, tu amor bendito.